El amor de mis amores, todito lo tienes tú Y una noche en Cartagena, con tu hermosa piel morena Ay me diste tu virtud, ay lelele tambores Ella me dio su virtud, ay lelele tambores Ella me dio su virtud, y una noche de mil colores Ella me dio su virtud, ay lelele morena Ella me dio su virtud, tu virtud de mil amores Ella me dio su virtud, ay lelele tambores Ella me dio su virtud, ay lelele morena Ella me dio su virtud El amor de mis amores, el amor de mis amores Todito lo tienes tú, todito lo tienes tú Y una noche en Cartagena, con tu hermosa piel morena Mirando la luna llena, ahí me diste tu virtud Alelele, tambores, ella me dio subir Alelele, oye morena, ella me dio subir ¡Gracias! 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 Me vine desde Colombia, me vine desde Colombia A cantarle a una mexicana, a cantarle a una mexicana ¡Gracias! En la noche y la mañana, ella me dio subir ¡L role Kids! ¡Gracias! 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 Sobre la noche y la mañana, con tu hermosa Ou tochan Gracias por ver el video